Cuando se marean dolores Cuando se queman los amores Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que lo siempre cantaré Cuando se marean dolores Cuando se queman los amores Cuando se imbala su vela Cuando se imbala volores Cuando se inmanean dolores, cuando se inmanean amores Cuando se inmanean su vela, cuando se inmanean las botones Baila, 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 báilame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que solo vive enamorarte Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cuando se inmanean dolores Cuando se inmanean dolores Cuando se inmanean dolores Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré